Corre Caminos 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 Con fe y espíritu y seguro que lo logras Para la victoria y para la universidad Corre caminos, corre caminos Corre caminos, corre caminos Corre caminos, corre caminos Corre caminos, corre caminos Corre caminos, el equipo de victoria Es el orgullo de la universidad Cuando tú juegas el estadio se emociona Pues en tu juego llevas la velocidad Con tus colores el azul, naranja y blanco Y al mejor el cielo llenas de emoción Y tus estrellas siempre se han distinguido Por defendernos con cariño y gran pasión Corre caminos, corre, corre, adelante El campeonato es tu meta final Con fe y espíritu y seguro que lo logras Para la victoria y para la universidad Corre caminos, corre caminos Corre caminos, el equipo de victoria Es el orgullo de la universidad Cuando tú juegas el estadio se emociona Pues en tu juego llevas la velocidad Con tus colores el azul, naranja y blanco Y al mejor el cielo llenas de emoción Y tus estrellas siempre se han distinguido Por defendernos con cariño y gran pasión Corre caminos, corre, corre, adelante El campeonato es tu meta final Con fe y espíritu y seguro que lo logras Para la victoria y para la universidad Corre caminos, corre caminos Corre caminos, corre caminos